Hola a todos, ya estoy aquí con la última parte de colocar suelo de cocina de cómo se coloca y cómo se replantea. En los tres vídeos anteriores a este habéis podido ver los pasos que hay que dar para poder realizar este trabajo. Aquí continúo colocando el suelo y me vengo trayendo varias filas a la vez. Normalmente, si la superficie donde se pegan las baldosas está bien y entra todo por igual un grueso mínimo podemos usar la llana de dientes y entonces no es necesario ir usando una rega. En este caso, como el grueso de mortero que llevamos es bastante grande, para poder dejarlo bien, simplemente, tengo que ir usando una regla. Como os he dicho en los vídeos anteriores, al llevar mucho grueso de material de pegamento, tengo que ir echando el pegamento pieza por pieza y calcular la cantidad justa y necesaria para cada pieza. En este vídeo, lo que quiero es que veáis cómo queda el trabajo una vez más. que ya están todas las piezas terminadas. Lo que creo que ya en los vídeos anteriores os he explicado bastante bien, creo, todos los pasos que estamos dando para colocar este suelo. Pero quiero que en este vídeo, como vuelvo a repetir, veáis cómo queda una vez que ya están todas las piezas colocadas. Aquí ya hemos terminado de colocar todas las piezas, ahora solo falta esperar de un día para otro para poder pisar y poder tapar las juntas con mortero de juntas. Espero que estos vídeos que os he preparado sobre este suelo, los hayáis encontrado interesantes y os haya gustado. Gracias por verlos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!